A tiempo, los mejores relojes biométricos de control y asistencia de personal y medición de temperatura, con 15 años como líderes del Ecuador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche de hoy, acá todavía parece de 10, una hora menos apenas, pero de la hora de Ecuador, Colombia, Centro de México. Acá son las 8 de la noche, pero igual la estamos pasando súper rico, todavía tenemos un poco de claridad. Todavía hay la luz del sol, así que vamos a aprovechar, señores. Quiero saludarles, como les digo, desde Baja California, desde Los Cabos, a toda la gente que está acá. Ayúdame a compartir, quiero leerte en este instante desde dónde me saludas, desde dónde estás. Quiero saber desde dónde, desde dónde estás, señores. Coméntame, coméntame, ayúdame a compartir, ya que te voy a compartir la noche de hoy algunos tips, algunas cosas que he aprendido acá con grandes, grandes personajes. Eso conversábamos con Mauricio Menores, todos los conferencistas que trajo acá para este retiro de branding exponencial. Somos más de 50 millones de seguidores, entonces, obviamente, había que aprender muchas cosas. Como siempre digo, ¿no? Hay que aprender de los mejores, señores. Hay que aprender de la gente que tiene resultados. Así que, hoy vamos a hablar un poquito sobre ventas y, obviamente, asesoría, consultoría. Vamos a todas las personas que tengan alguna pregunta. Aquí estoy, a las órdenes, señores. Ayúdame a comentar, salúdame de qué parte eres. Y, con mucho gusto, vamos a responder todas tus inquietudes la noche de hoy. Miren, nada más qué rico paisaje. Miren, incluso por ahí tenemos unos caballitos. Así que, saludos, señores. Saludos, saludos, saludos. A ver, el día de hoy quiero comentarles, quiero compartirles algo que aprendí. Que, incluso, me pareció fundamental, el tema de redes sociales. Nosotros siempre, igual, Tony Robbins alguna vez lo dijo, lo mencionó. Nosotros tenemos que anticiparnos a lo que se venga a anticiparnos. Ese es una variable súper importante. Anticiparse a las posibles cosas, a las amenazas externas que pueden venir de distintas partes de la industria, de la competencia, del mercado, del mundo entero. Pero, en realidad, por ejemplo, nadie se esperaba el tema del COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar preparados? Entonces, por ejemplo, en el tema de redes sociales, ¿qué podemos hacer en el mundo de las ventas, señores? Si es que el día de mañana, de pronto, Facebook se cierra. ¿Qué pasa si Instagram se cierra? Yo sé que muchos negocios, incluso, dependen, dependen y viven de lo que, de lo que se pauta, de lo que se promociona en redes sociales a través de, ya sea Facebook, Instagram, Google Ads. ¿Qué pasa si el día de mañana se cierra? ¿O qué pasa si el día de mañana se cierra tu business manager, cierra tu administración comercial? Ya no puedes hacer anuncios, ¿no? ¿Qué pasa si es que Facebook te baneó la cuenta y te cerraron por completo? ¿Qué pasa si es que te quitaron la página? ¿Qué pasa si algún hacker entró y te eliminó y te borró? Entonces, señores, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados. Eso aprendí en este retiro de marca personal. Tenemos que estar preparados siempre a anticiparnos a las cosas, ante las peores cosas. Entonces, yo, por ejemplo, ¿qué voy a empezar a emprender acción masiva de inmediato? Es a tener diferentes cuentas. ¿Qué es lo que exactamente voy a hacer? Voy a crear nuevas cuentas. ¿Para qué? Para que estén ahí. Si es que en el peor de los casos pasa algo, pues tener una segunda alternativa. Entonces, eso es un tip que les quiero compartir la noche de hoy. Ya que hoy, mil disculpas, no estoy como el doctor Ventas, como ustedes ya lo empezaron a ver en otros días. Pero, 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 pues bueno, sepan entender que estoy fuera de casa. Estamos acá en México, estamos en un retiro aprendiendo. Pero igual quería, no quería dejar pasar para poderles compartir estos tips. Así que ayúdame con lluvia de corazones, saludos de donde me saludan, para darle cierta información de valor extra. Hace un momento estábamos hablando con Mauricio Benoist y dijimos, listo, a ver, ¿qué podemos hacer? Hagamos algún proyecto juntos, trabajemos. Entonces, algo adicional que igual me llevo sus palabras es, anda tranquilo, anda despacio, sin pausa. Pero despacio, paso a paso, formulemos. Entonces, trabajemos con conciencia en cada parte del proyecto, de una manera estructurada. Estamos analizando nuevos proyectos que se van a venir. Ustedes ya van a ver lo que se va a hacer con Igma World y también con la marca de Mauricio Benoist, con Mau. Estamos trabajando para hacer cosas súper importantes. Y obviamente eso favorece a todos, ¿no? Favorece a la marca de Igma World, a la de Robert Leon, a la de Mau. Y obviamente a la comunidad de eso se trata. Entonces, el mensaje que te quiero compartir hoy como segundo tip es que vayas despacio y hagas las cosas de manera estructurada. Despacio no quiere decir que no hagas o que dejes de hacer las cosas o que simple y sencillamente no las hagas, ¿no? No se trata de dejar de hacer las cosas. Se trata de ir haciendo paso a paso planificadamente. Y es algo que lo estaba comentando la otra vez. Ustedes saben, estábamos conversando el otro día con el tema de cómo te comes un elefante. A ver, señores, coméntame acá, ¿quién sabe cómo se come un elefante? ¿Quién de aquí sí sabe cómo se come un elefante? Coméntame, coméntame. Quiero leerte, quiero leerte. ¿Cómo se come un elefante, señores? A ver, César Molina, saludos desde Quito, me dice, cuénteme. ¿Cómo se come un elefante? Señores, o alguien todavía cree que es imposible comerse un elefante. A ver, quiero leerte, quiero leerte. Señores, no es imposible comerse un elefante. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simple y sencillamente tienes que comerte bocado por bocado, ¿sí? Mordisco por mordisco todos podemos comernos un elefante. Entonces, así también es en el mundo de los negocios. Por eso estábamos aquí reunidos prácticamente en una mentoría como Mauricio Benoves. Porque yo también invierto en mi ser, invierto en mi mente, porque siempre quiero ir para números más grandes. Entonces, no, y fue riquísimo haberme escapado. Fue delicioso haberme escapado acá. Primero este paraíso, ¿no? Acá son las 8 y 10 de la noche. Miren, todavía por ahí está un poquito de luz. Ya cuando se vaya la luz completa, yo también ya me despido de acá. Pero yo sí ya extrañaba, señores, las clases presenciales. Yo ya extrañaba este tipo de retiros. Vamos a estar en un lugar aquí paradisíaco y poder aprender de grandes mentores. Como les dije, estábamos hablando con Mau. Entonces, me enseñó eso. No vamos paso a paso. Vamos a trabajar. Vamos a hacer cosas grandes juntos. Vamos a comernos el mundo, pero paso a paso, mordisco a mordisco. Entonces, ya saben, tip número 2 que les quería compartir el día de hoy. Así es muy bien, Alan José. De a poquito a poquito. A ver, toda la gente de todas las redes sociales, vamos a contestar alguna pregunta y respuesta a la gente que me escriba acá en Facebook. Así que les voy a invitar a todos que vengan acá a Facebook, a mi fanpage Robert León Oficial. Si estás en YouTube, si estás en Facebook de Igma Wars, si estás en Instagram, vamos. Vengan todos acá a Robert León y vamos a hacer cosas espectaculares. Saludos, tía Judith dice. Saludos, Robert, desde Argentina. Excelente. Saludos, saludos, saludos. Ayúdame a compartir este live. Y vamos a ver lo que hace el Dr. Ventas. Ustedes ya saben qué hace el Dr. Ventas. A ver, ¿quién tiene aquí alguna pregunta? Pregunta sobre asesoría, consultoría sobre sus negocios. A ver, quiero ayudarle, señores. Quién me hace una pregunta acá y con mucho gusto. Otro punto importante, redes sociales. Tienes que perder el miedo a publicar y mostrarte el mayor número de veces que sea posible. Muchos dicen, no, es que vas a cansar a tu audiencia. Es que no vale que salgas muchas veces. No generes tanto contenido de valor ni mierda, señores. Hay que crear contenido de valor y hay que crear mucho contenido de valor. Señores, recomendación. Lo dicen los expertos. Mínimo cinco. Cinco publicaciones diarias, ¿no? A la semana. Cinco publicaciones diarias, señores. Mínimo cinco publicaciones diarias. Y déjenme decirles que van a tener resultados más rápidos, ¿no? Es como cuando estás disparando con una escopeta a un pato. Pues, si es que solo disparas una vez, ¿qué probabilidades tienes de que le des? A ver, si es que le disparas diez veces. Entonces, señores, es sumamente importante que estemos nosotros siempre constantes en redes sociales. Por eso hoy no quise salir acá, aunque sea un poco tarde. Porque ahorita les estoy muy sincero, acabo de decirles de una reunión de Mau. Estamos trabajando. El retiro terminó hoy al mediodía aproximadamente. Pero nada. O sea, igual estoy acá, señores. Así que ya saben. Saludos, Katy Escobar desde La Tacunga. Dice, gracias, gracias. Gracias por sus corazones. Ayúdenme a compartir igual. Katy Escobar, Alan. Toda esa gente que está conectada acá. Muchísimas gracias. Gracias, Jackie. ¿Qué más? ¿Qué más les quiero compartir? La importancia de hacer networking. Señores, y por esto, para mí, amo los retiros, amo los cursos presenciales, amo viajar por el país. Acabo de conocer una muchacha, hice una historia en Instagram, no sé si vieron. Una señorita, veintiséis años. Pero está a otros niveles, ¿no? Otros niveles de hacer dinero, de hacer inversiones. Mucho, pero mucho dinero. Pero mucho, otro nivel. Ya está en otro tipo de ligas. Estábamos conversando, o sea, no. No, 100% recomendado. Ustedes la van a conocer porque yo no me la voy a desapegar. Se llama Tatiana. Mis respetos, mi admiración total. Con 26 años, una mujer luchadora, una guerrera. Es madre. Tiene dos hijos, pero no. Una nave. Entonces, señores, venir acá a este tipo de eventos presenciales y poder conocer, poder compartir, poder convivir, conocer otras realidades, conocer otras historias que te inspiren, ¿no? Por ejemplo, a mí una historia que me inspiró muchísimo fue la de Prendita, Prenda. Tiene su marca personal en el tema de fitness. Saber su historia, saber lo que tuvo que sufrir, saber todas las dificultades, incluso de salud que tiene. En realidad, pues, uf, y ver hoy dónde está, que facture de manera orgánica, sin meter un dólar a Facebook, que facture más de 200 mil dólares mensuales. Entonces, es un caso de éxito. Y eso hay que aprender, señores, hay que aprender. Y qué gusto me dio cuando incluso le obsequié mi libro. Me dijo, gracias, etiquétame y a las órdenes, todo lo demás. Saber que incluso tú puedes contar con ese tipo de personas para hacer más cosas a futuro. Entonces, señores, tip número tres, el día de hoy, la noche de hoy, ya saben, hacer networking, hacer relaciones. ¿Quién más? Saludos, María Cristina Guerrero. Robert, saludos, gracias por siempre compartir tus conocimientos. De nada, tía Judith, estoy comenzando un negocio de cotillón y repostería. ¿Cómo podría agregar valor agregado? Una consulta, tía Judith, acá, yo no sé en Ecuador qué es el cotillón. Repostería, postres, ya, ¿qué es el cotillón? Cuéntame. Milton Cuacuango, excelente, aprendiendo cada momento. Excelente, señores. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, ¿qué preguntas? Tía Judith, con gusto te... La tía Judith, con gusto te respondo. Agregar valor, señores. A ver, rapidito, igual, esto es algo genérico, igual, la pregunta para todas las personas que nos ven. Miren, para agregar valor, ustedes tienen que aprender a crear ofertas irresistibles de valor. ¿Cómo lo creo eso? Traten de, primero, sobrepasar las expectativas de sus clientes. Si ustedes ofrecen A, sin que el cliente sepa, incluso, cuando le entreguen el producto o servicio, entreguen A más B más C. De esta manera, el cliente es generar ese efecto wow. Es decir, wow, yo no me lo esperaba esto y recibí mucho más que eso. Entonces, siempre traten de generar el efecto wow en los clientes. ¿Cómo agrego valor? Pues, tranquila y sencillamente al crear una oferta de valor restrible es crear una planificación de qué exactamente vas a dar y empieza a entregar mucho más de lo que normalmente darías. Si es que, por ejemplo, si es que vendes un postre en una cafetería, pues, de entrada, que el postre, qué sé yo, me invento de que le das un café expreso ya de cortesía y ya viene incluido, ¿sí? O compra un postre y vienen dos y el otro es para llevar. Qué sé yo. Entonces, empezarle a dar mucho más para lo que desee. Y, obviamente, todo también va a depender cómo estás vendiendo, a quién estás vendiendo. Y, pues, dependiendo de eso, también se crean las estrategias. Saludos, Edison. Saludos de la Tacunga. Gracias por compartir tus conocimientos. De nada, de nada. Bendiciones que siga adelante. Muchas gracias. No solo se trata que yo siga adelante. No, señor, si yo estoy acá es por ustedes. Soy muy sincero. No, no se trata para yo seguir creciendo en tema personal, profesional. No, se trata de yo ir con ustedes, cogerles de la mano, llevarles. También ayudar a que ustedes apalanquen de mí, apalancarnos mutuamente. Y el objetivo siempre va a ser de ser juntos, ¿sí? Listo. Dice, cosas que se usan para adornar fiestas. Ah, yo recomiendo en este caso, es decir, un tip muy, muy poderoso. Es crear combos. Combos. Crea combos donde, a la final, la gente lo que quiere comprar es soluciones. Si es que yo voy a armar una fiesta, yo no quiero estar comprando el pastel en un lado, la decoración en otro lado, la comida en otro lado. Si es posible, pues vende el paquete entero, un combo entero. Y incluso eso es parte de crear ofertas de valor. Saludos, Hugo Navas. Saludos, saludos a toda esta gente que ya está acá conectada y enganchadísima acá en Robert León Oficial Facebook, que le estoy leyendo. Así que ya saben, señores de Instagram, si quieren hacer una pregunta, vengan acá a Robert León Oficial. Esta es la red que le estamos haciendo crecer cada día más. ¿Quién más, señores? Preguntas, preguntas. O sea, si no, porque igual acá ya está oscureciendo. Ya, y creo yo que. Por serio, ya no me van a ver ustedes tampoco, entonces ya no tiene sentido. Señores, pero igual. Quería aprovechar para saludarles un momentito. Quería aprovechar para decirles que igual yo hoy por hoy acá en este instante yo estoy viviendo la vida de mis sueños. Obviamente nos hemos visto refingidos por temas de salud, higiene, COVID, por Dios, a cuidarse, pero jamás a dejar de vivir sus sueños. Sí, jamás, jamás, jamás dejar de vivir sus sueños. Así que ya saben, señores, yo por hoy me despido, pero no se preocupen que nos vamos a ver en esta semana con más segmentos acá en IMA TV. Señores, mi nombre es Robert León. Muchísimas gracias y pase lo que pase, nunca me olviden. ¡Chao! A tiempo, los mejores relojes biométricos de control y asistencia de personal y medición de temperatura. Con 15 años como líderes del Ecuador. A tiempo, los mejores relojes biométricos de control y asistencia de personalidad. ¡Chao!